Catherine Zeta-Jones nació el 25 de septiembre de 1969 en Swansea, Gales, hija de David Jones, propietario de una fábrica de dulces, y su esposa Patricia, costurera. Su padre es Gales y su madre tiene ascendencia irlandesa católica. Fue nombrada en honor a sus abuelas, Zeta-Jones y Catherine Fer. Tiene un hermano mayor, David, y un hermano menor, Lyndon, quien trabajó como representante de ventas antes de aventurarse en la producción cinematográfica. Creció en el distrito de Mumballs en Swansea. Debido a que Zeta-Jones era una niña hiperactiva, su madre la envió a la escuela de danza Hassel Johnson cuando tenía cuatro años. Estudió en Dumbarton House School, una escuela privada en Swansea. La familia provenía de un origen modesto, pero su fortuna mejoró cuando ganaron 100 libras en un concurso de bingo, lo que les permitió pagar las clases de danza y ballet de su hija. En 1990, Zeta-Jones hizo su debut cinematográfico en la película Mil Uno Nights del director Philip De Broca. Adaptación de la fábula persa Las mil y una noches, esta producción franco-italiana narra la historia desde la perspectiva de Sherezade, una de las esposas del rey Sarir. Mil Uno Nights no tuvo mucho éxito en taquilla y, según el obituario de De Broca en The Daily Telegraph, la película es mejor recordada por sus escenas desnudas divertidas. Sin embargo, le siguieron mayores éxitos cuando protagonizó junto a David Jason y Pam Ferris la serie de televisión de comedia y drama histórico The Darling Boots of May en ITV de 1991 a 1993. Adaptada de la novela homónima de H.E. Bates, Zeta-Jones interpretó el papel de la hija mayor de una familia que vive en el campo en la Gran Bretaña de la década de 1950. La serie fue el programa de televisión con mayor audiencia en el país en ese momento, y Zeta-Jones ganó amplio reconocimiento público por su participación. Literalmente, con una hora de televisión, mi vida cambió por completo. No podía ir a ningún lado, comentó. Steven Spielberg se fijó en Zeta-Jones en Titanic y la recomendó a Martin Campbell, quien dirigía The Mask of Zorro para la compañía de producción de Spielberg. Campbell la eligió como la protagonista en lugar de Isabela Scorupco, quien era su elección original para el papel. En la película, protagonizada junto a Anthony Hopkins y Antonio Banderas, se cuenta la historia de Zorro, un guerrero español que busca vengar la muerte de su esposa y encontrar a su hija perdida Elena, interpretada por Zeta-Jones. Ella encontró similitudes entre su personalidad volátil celta y el temperamento de su personaje latino, y como preparación aprendió a bailar, montar a caballo y luchar con espadas, y tomó clases de dicción en español. Filmar secuencias de acción y baile mientras llevaba corsés pesados en el árido desierto mexicano resultó desafiante para Zeta-Jones, pero consideró que la experiencia valió la pena sufrir. The Mask of Zorro fue recibida positivamente por los críticos y recaudó más de 250 millones de dólares en todo el mundo. El papel resultó ser un punto de inflexión en su carrera y fue nominada al premio MTV Movie Aguarda la Mejor Actuación Revelación. La comedia romántica America's Sweethearts fue el único estreno cinematográfico de Zeta-Jones en 2001. Interpretó a una astuta estrella de cine, junto a Julia Roberts, quien interpretó a su tímida hermana. El crítico Roger Ebert comparó desfavorablemente la película con el musical Singing in the Rain, 1952, pero consideró que Zeta-Jones era apropiadamente fría y manipuladora en su papel. Al año siguiente, protagonizó como la cantante de Club Nocturno Asesina Belma Kelly en Chicago, 2002, una adaptación cinematográfica del musical de teatro del mismo nombre dirigida por Rob Marshall. Basó la apariencia y los gestos de su personaje en la actriz Louise Brooks, y como el guión no proporcionaba una historia de fondo para Kelly, trabajó para transmitir la excentricidad y desesperación del personaje a través de pequeñas miradas y matices. La película y su actuación recibieron elogios de la crítica. William Arnold del Seattle Post-Intelligencer consideró que Zeta-Jones se convirtió en una diosa de salón estatua y maliciosa, y David Edelstein de Slate escribió que ella tiene una confianza ardiente que te hace olvidar su baile no siempre fluido. Aunque es una bailarina perfectamente buena, con miembros majestuosos y un escote dominante, y elogió especialmente su interpretación de la canción All That Yes. Chicago recaudó 306 millones de dólares en todo el mundo y recibió el premio de la Academia a la Mejor Película. Por su actuación, ganó el premio de la Academia, el premio SAG y el premio BAFTA a la Mejor Actriz de Reparto, entre otros premios y nominaciones. En The Legend of Zorro, 2005, una secuela de The Mask of Zorro, volvió a interpretar el papel de Elena junto a Banderas. Ambientada 10 años después de la primera película, la secuela sigue a Elena luchando con la vida matrimonial. A diferencia de la original, la película no fue bien recibida por la crítica y fue un fracaso comercial. En 2006, no tuvo ningún estreno cinematográfico. Death Defying Gazzettes, 2007, una película biográfica de Harry Houdini protagonizada por Guy Pearce como el escapista Houdini, contó con Zeta Jones interpretando a una estafadora escocesa que afirma tener poderes psíquicos. La producción no tuvo éxito y tuvo un estreno limitado en cines. Después de un descanso de tres años en la actuación, hizo su regreso a la pantalla en Ley de Favorite, una comedia coprotagonizada por Bruce Willis y Rebecca Hall, en la que interpretó a la esposa celosa de un jugador. Las críticas de la película fueron negativas, y Betsy Sarki del Los Ángeles Times encontró a Zeta Jones demasiado estridente para divertir. En la comedia musical Rocco Fages, en la que también participaron Tom Cruise y Bryan Cranston, Zeta Jones interpretó a la esposa conservadora de un alcalde. Le atrajo la idea de interpretar a una mujer pesadilla y basó el papel en la política Michele Bachman. La película recibió críticas mixtas y fue un fracaso comercial. Su último lanzamiento en 2012 fue Playinac for Kips, una comedia romántica con Gerard Butler, que resultó ser su tercer fracaso de taquilla del año. Zeta Jones regresó a la televisión en 2017, interpretando a la actriz Olivia de Haviland en la primera temporada de la serie de drama antológico de Ryan Murphy, Feu, titulada Betty and Joan, sobre la rivalidad entre las actrices Joan Crawford y Betty Davis. Dominique Patton de Deadline Hollywood consideró que Zeta Jones estaba maravillosamente elegida y Sonia Saraya de Variety le atribuyó la mejor actuación de la serie. Descontenta con el uso no autorizado de su nombre e identidad en la serie, The Haviland, a sus 101 años, demandó a la cadena y a los productores de Feu por invasión de privacidad y otros derechos de personalidad. La demanda fue posteriormente desestimada por un tribunal de apelaciones de California. El éxito de The Darling Woods of May, 1991 a 1993, convirtió a Zeta Jones en una celebridad en Gran Bretaña, y desde entonces su vida personal ha sido objeto de seguimiento por los medios de comunicación. Sus relaciones en la década de 1990 con el presentador de televisión John Leslie, el cantante David Essex y la estrella del pop Mick Hagnall fueron ampliamente publicitadas por la prensa británica. A mediados de la década de 1990, estuvo brevemente comprometida con el actor escocés Angus McFadden. En una entrevista de 1995 con el Daily Mirror, describió su estilo de vida de la siguiente manera. Bebo, digo palabrotas, me gusta el sexo. Zeta Jones conoció al actor estadounidense Michael Douglas, con quien comparte su cumpleaños y que es 25 años mayor que ella, en el Festival de Cine Americano de Deauville en Francia en agosto de 1998, después de ser presentados por Danny DeVito. La pareja se comprometió el 31 de diciembre de 1999 y se casaron en el Hotel Plaza de la Ciudad de Nueva York el 18 de noviembre de 2000, después de que se finalizara el divorcio de Douglas. La ceremonia, de alto perfil y con un costo estimado de 1,5 millones de libras, fue calificada como la boda del año por la BBC. Firmaron un contrato de un millón de libras con la revista OK, para publicar fotografías del evento, y al resto de la prensa no se le permitió ingresar. A pesar de esto, los periodistas de la revista Hello, tomaron furtivamente fotografías de la ceremonia, y la pareja demandó con éxito a la revista por invasión de la privacidad. Zeta Jones y Douglas tienen dos hijos, el hijo Dylan Michael, nacido en agosto de 2000, y la hija Karis Zeta, nacida en abril de 2003. La familia vivió en Bermudas hasta 2009 y, a partir de 2016, reside en el estado de Nueva York, en una zona rural. La familia tiene una finca costera cerca de Baidemosa, Mallorca. En 2010, Douglas fue diagnosticado con cáncer de lengua y Zeta Jones atravesó un período emocionalmente turbulento. Ella dijo, cuando te golpean así, es un desencadenante obvio para que tu equilibrio se vea un poco afectado, falta de sueño, preocupación, estrés. Este desencadenante llevó a Zeta Jones a experimentar depresión y, a pesar de la aprensión inicial, hizo pública su diagnóstico de trastorno bipolar 2. Buscó tratamiento ingresando al hospital en 2011 y nuevamente en 2013. Debido al estrés causado por ambas enfermedades, la pareja decidió vivir separados en 2013, aunque sin tomar medidas legales de separación o divorcio. Se reconciliaron en 2014, y Douglas afirmó que estaban más fuertes que nunca.